Oigan, y una de las bandas favoritas del público es sin duda alguna Pantheon Rococó. Y ayer por la tarde sorprendieron a los usuarios del tren suburbano en la Ciudad de México, pues se subieron a tocar para estar más cerca que nunca de los fans. Eso lo vimos, ¿se acuerdan con la usana ciega? Sí. Hace unas semanas, y ahí está, mira, a mi Shenka, querido. Te mando muchos besos, Shenka. Lo queremos mucho. Y estaban ahí con toda la energía que tiene Shenka, que es desbordante, con un acústico, y los invitaron a su próximo concierto, pues celebrarán el Día de Muertos en el Parque Bicentenario. Así se ve esto. Mira nada más. Muñecón. ¡Wow! ¿Sabes qué? Lo que me parece una maravilla, porque esto lo hemos visto también replicado en artistas, por ejemplo, del pop o de otros géneros, y creo que aquí sí es auténtico. O sea, sí viene del corazón porque estas bandas sí están acostumbradas de repente a tocar en lugares como puede ser un chopo, en donde no hay mucha protección y son muy cercanos a la gente. O se van a los SH, donde también la banda se pone loca y se sube con ellos. O sea, sí la convivencia es muy cercana, no tanto como los artistas de pop, que es más seguridad, más... O sea, sí lo siento auténtico. Completamente. Más genuino. Sí, más cercanos con los fans siempre. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué tal que alguien como RBD lo hiciera, ¿no? Y entonces cantaríamos, yo digo, R, tú dices... No estamos en cercanos, hermana. Ay, no. Los de R, tú dices en una estrella y sientes que estás cerquita. Ay, qué cercana. Ay, qué cercana. Estoy bromeando. Ay, qué cercana y les ponen estrellitas. Y te pones estrellita y ya estás. No, ok. Bueno, tu punto. Ellos están un poquito más de lejos, pero es que esta gira de RBD sigue continuando, sigue continuando. Sí, siempre. Por Estados Unidos y cada show... Espérame tantito. ¡Ay! Sigue continuando, por favor. Pensé que me iba a librar. ¡Wow! Sí. Sí, bueno, voy a seguir continuando con mi información. Ajá, porque la gira está triunfando. Los fans están felices, pero a la vez están muy preocupados porque en los últimos conciertos, Anaí ha dicho, y se pone hasta las lágrimas, que sí, sí, porque siente feo, Mariana, siente horrible en su corazón, porque ella ama a su público y ahí ella está diciendo que se trata del final de su carrera artística. Fue... ¡Ay, Luisito, no llores! Fue en 2012, cuando Anaí, acuérdense, ya había sucedido, 2012, decide alejarse de la actuación para ir a vivir una vida más tranquila, más familiar, pues el medio había sido muy cruel con ella y eso no lo podemos negar. Y eso no lo podemos negar. ¡Gracias!